El caso de este camión asaltado el pasado fin de semana a la ruta 2 de Transregio sigue siendo noticia y toma otras dimensiones luego de conocerse que la víctima, el pasajero que resultó victimado, es un joven de 14 años. Este camión contaba con cámaras de seguridad, se analiza el video, se tienen identificados, ya hay uno detenido, identificados a los asaltantes precisamente de este asunto, pero hay una familia, lamentablemente, que hoy está de luto. Aquí los detalles, miren. La Procuraduría de Justicia en Nuevo León confirmó la presencia de cámaras de circuito cerrado dentro del camión urbano en el que un menor de 14 años perdió la vida el pasado domingo en Guadalupe luego de recibir un balazo cuando policías intentaban detener a delincuentes que viajaban a bordo. La dependencia estatal señaló que los videos, los cuales ya están siendo analizados por la Agencia Estatal de Investigaciones, han permitido tener las características de los delincuentes quienes ya son buscados para su detención. Fuentes allegadas al caso informaron que, de acuerdo a un dictamen pericial, se confirmó que los dos casquillos encontrados dentro del transporte público no corresponden al arma de cargo de uno de los policías que participaron en los hechos. Fue el pasado domingo cuando los policías Jorge Vicencio Cruz y Sergio Santiago San Juan intentaron detener a los asaltantes a la altura de la estación del metro Eloy Cavazos. Sin embargo, una de las delincuentes disparó, hirió a los elementos y asesinó al adolescente Ángel Isaí González García. Hasta este martes un oficial aún permanece internado en espera de su recuperación. Miguel Jaso, Noticieros Televisa.